Me toca este rol cumplir, director del Consejo Departamental de la Juventud de Chilesito. Y nada, contento, es un gran desafío para mí. Agradezco a toda la gente, a toda la comunidad que en estos días me estuvo mandando sus saludos, sus buenos deseos. Esperamos cumplir con las expectativas. Y bueno, un gran saludo también a nuestro intendente que confió en mi trabajo. Y bueno, esperamos llegar muy bien y llevarlo adelante de la mejor manera. Sí, lo que propusimos ahora en el equipo es estar al servicio de la comunidad, en primer lugar. Y trabajar con la mayor creatividad posible para poder hacer con lo que menos tengamos lo más posible. Así que sí, la idea es esa, es trabajar y hacer muchas cosas para los chicos, las juventudes de acá de Chilesito. Y nada, llegar a los distritos, por qué no. Y seguir trabajando en el punto digital, acá en nuestra oficina. Y salir más que todo, salir por los barrios, recorrerlos. Y ese es el objetivo quizás de mi espacio ahora, de mi lugar. Salir a la comunidad de Chilesito para que nos conozca como la juventud. Así es, junto con el equipo de juventud vamos a colaborar con el equipo de cultura. Bueno, este jueves, viernes y sábado en los cursos oficiales de acá de Chilesito. Nos parece importante estar presente porque, bueno, es algo, es una tradición, es algo nuestro. Así que vamos a estarle dando una mano ahí a la Secretaría de Cultura Aurora. Y, bueno, felices de trabajar, felices de estar siempre presente en donde nos llaman. Por suerte siempre tuvimos un equipo que estuvo al servicio de todo el resto también. Así que siempre que podamos estar ahí, vamos a estar. Bueno, la memoria de nuestro amigo Ignacio Brizolidoria siempre va a estar presente. Todo el equipo lo tiene muy presente todo el tiempo. Así que siempre con respeto, siempre con ese legado que él nos dejó, con ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas por las juventudes de Chilesito. Y esperamos que todo el equipo y, bueno, en especial ahora yo, seguir así y seguir trabajando por eso. Y, bueno, agradecer a toda la gente que siempre está presente como ustedes.